... ... o Breath Analyzer, que era un ensayo muy parecido al que vamos a ver aquí, que es el ensayo del alcoholímetro didáctico, que llamamos alcoholímetro didáctico. Entonces, nosotros vamos a reproducir esa forma de ver qué cantidad de alcohol hay en sangre. en sangre, pero realmente lo que estamos midiendo es lo que hay en el alcohol en boca. Entonces hemos enseñado aquí, si pasáis para acá, una experiencia que realmente lo que hace, esa reacción que hemos visto ahí, yo inicialmente ingiero alcohol, pero el alcohol se va a transformar en un ácido, eso es una reacción de oxidación. Entonces esa reacción de oxidación es la que vamos a reproducir aquí. Para poder visualizar de alguna manera cómo se produce esa oxidación, vamos a utilizar una sustancia química llamada dicromato, que en disolución es de color naranja, anaranjado. Esa disolución de dicromato realmente es cromo 6. Si algo se oxiga en una reacción, algo se tiene que reducir. Entonces el alcohol se va a oxidar a ácido y el cromo 6 se va a reducir a cromo 3, que es de color azul. Cuando yo sople, se va a burbuja la disolución y como yo no tengo alcohol en boca, en el aliento, no debe ocurrir... Es el del tano. Es el del tano, vale, aquí. No debe ocurrir absolutamente nada en ese frasco, vale. Entonces pasar aquí. Vale, os recuerdo, esto es agua y esto es el reactivo. No hay alcohol en boca, no hay reactivo. ¿Veis? No hay cambio de color. Entonces ahora vamos a hacer la operación, pero poniendo alcohol. Esto que hay aquí es alcohol en contenido de un 20%, es una cantidad considerable, una habilidad alcohol glucólica considerable, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora voy a soplar, al soplar se desprende alcohol, el alcohol, o sea, ese aire que contiene el alcohol va a pasar a este frasco y se va a producir esa reacción. ¿Veis? En un principio se ha oscurecido, porque tiene un intermedio, y luego ya directamente se ve el color de ese cromo 3, ¿de acuerdo? Esto es ya reducido. Y había alcohol y se ha producido la reacción. Entonces esto está muy concentrado, pues ahora vamos a hacer la prueba. Yo voy a ingerir una cantidad de alcohol, ese vino que tenemos aquí. Vamos a hacer el ensayo en el que esto es agua y esto que hemos visto previamente que no hay alcohol. He bebido poco. Pisa, botella, pisa. Esta experiencia está basada en una serie de... Con una disolución que tenga otro catión, por ejemplo, el cromo 3, que hemos visto, que era azul, el mismo que hemos visto antes, si lo ponemos en contacto, durante cierto tiempo, ¿qué tiene que ocurrir? Tendrá que producirse la reacción de intercambio. Es decir, el catión que está en la disolución tendrá que pasar al cambiador y el catión que tenía el cambiador tendrá que pasar a la disolución. Hemos dicho que ese cambiador está cargado con su vino. Entonces, lo que va a hacer vuestro compañero, vamos a utilizar esta disolución que es de cromo 3, un catión que es azul oscuro, ¿no? Pues bien, añades, igual, con unas diagotas. Aproximadamente, de igual, que serán 11, 12, aproximadamente. No pasa nada. Bueno, mira, para que lo veáis. Lo veis todos, ¿no? Veis que está abajo el cambiador y arriba hay una disolución de color azul oscuro, que es el cromo 3. ¿Qué ocurre si los ponemos en contacto? Para ponerlos en contacto, lo haces tú ahora, vamos a agitar así. Pues por si los pone en contacto y vamos agitando, tiene que producirse esa reacción de intercambio que hemos visto antes. Es decir, el cromo 3, que estaba en la disolución, tendrá que quedarse con el cambiador y el sodio, que estaba en el cambiador, tendrá que pasar a la disolución. Pues vamos a ver si lo ha conseguido. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con cambiadores aniónicos. Un cambiador o resina aniónica está cargada con cloruros. El cloruro también es un anión incoloro. Y vamos a hacer la misma experiencia. Vamos a poner un poquito de resina o cambiador en el tubo. Y vamos a añadir luego un anión coloreado. El anión que vamos a utilizar en este caso va a ser el cromato. El que habéis visto antes que era naranja. Lo veis, ¿no? Disolución amarilla arriba y el cambiador abajo. Igual que antes, lo va a poner en contacto. Venga, agítalo. Y si lo ponemos en contacto y se da la reacción de un cercanio aniónico, ¿qué tiene que ocurrir? El anión que tenía cromo de la disolución tiene que quedarse retenido en el cambiador de las resinas. Y el cloruro, que es incoloros, tiene que pasar de la resina cambiador a la disolución. Sabéis que las aguas duras son las que tienen alto contenido en calcio y magnesio. Y sabéis los problemas que generan, ¿verdad? ¿Qué problemas generan? Pero a nivel industrial, pues el doméstico lo que está diciendo es obstrucción de tuberías, problemas en los electrodomésticos. Y esos que son problemas a nivel doméstico también pueden tener una industria. Por ejemplo, suponemos una central térmica. Una central térmica, lo que hacéis es que tenéis el agua, se calienta el agua, se genera el vapor, y ese vapor mueve las turbinas para producir la electricidad. Si ese agua que tienen en ese circuito es un agua dura, se pueden estar generando esas obstrucciones en todo el circuito. Y puede generarse un serio problema, porque puede haber sobrepresiones y habría que parar. No pueden trabajar con un agua dura. Tienen que ablandar ese agua. ¿En qué consiste eso de ablandar un agua? Un destilador. El ablandamiento de un agua, sí, pero en vez de destilarla, lo que utilizan normalmente es esto, es ablandar el agua. El ablandamiento de un agua lo que hacen es ponerse agua en contacto con una resina o un cambiador ratiónico, de forma que el calcio y el magnesio quedan retenidos en el cambiador y el sodio que tiene la resina pasa a la disolución. Entonces, lo que vamos a hacer es que existen kits comerciales, para hacer, por ejemplo, este es un kit para ver la dureza de un agua, donde si el agua es dura, al añadir este reactivo, reactivo que como veis codifican, H1K, no nos dicen la composición, pues igual que la Coca-Cola, que nadie sabe cuál es la composición, pues esto es un reactivo comercial, no nos dicen la composición, un reactivo que si yo lo añado, se va a generar un color, si hay calcio y magnesio. Si no hay calcio y magnesio. Fijaros. ¿Lo veis? ¿Se ve claramente? ¿De acuerdo? Entonces hemos conseguido ablandar el agua. El agua que ha pasado a través de la columna ya no generaría ningún tipo de problema en esa industria. La luminiscencia. ¿Qué es la luminiscencia? La luminiscencia es una propiedad que presenta algunas especies, como puede ser la luminiscencia, que son átomos, moléculas o iones, que cuando son sometidas a una fuente de energía, esas sustancias se excitan. Se dice que emplazan a un nivel excitado. Ese nivel excitado, lo habréis oído en las clases de química, es inestable. Entonces, esa sustancia tiene tendencia a no quedarse ahí y volver a su estado de estabilidad. Bien, pues cuando vuelve a su estado de estabilidad, parte de esa energía que ha absorbido para excitarse se emite y se emite en forma de qué? De luz visible. Es decir, dentro de lo que es el espectro de luz humanista. Esa propiedad se llama luminiscencia. Hay varias maneras de provocarla o conseguir ese efecto. ¿Veis? Aquí yo puedo excitar la sustancia porque absorbe radiación. Es decir, la ilumino, por ejemplo, con una fuente de luz ultravioleta. Y entonces, en este caso, se llama fotonuminiscencia. Puede ser que al poner en contacto dos reactivos, A más B, pues se produzca un producto que tiene esa propiedad. Sería la ilumino, que hay un grupo que son la bioluminiscencia, por ejemplo, el caso de las luciérnagas. Entonces, bueno, pues eso. Entonces, la quinina, como os he dicho, es esta estructura que tiene la propiedad de que cuando está en un medio ácido y yo la irradio con una fuente de radiación ultravioleta, produce ese fenómeno de luz en el espectro de la zona azul que es visible y es perceptible por el ojo humano. Entonces, bueno, pues es una utilidad o una aplicación de esa propiedad que no es una insistencia, pues en la industria, digamos, alimentaria. Porque es largo, es una propiedad que no tiene todas las sustancias y me identifica, es capaz de medir el contenido o la presencia de quinina. Vamos a reproducir ese ejemplo aquí. Yo tengo aquí dos diales y en uno de ellos tengo ese compuesto, quinina pura, disuelta, en una concentración elevada, 50 miligramos por litro y lo que tengo aquí es una bebida de agua tónica, cumple perfectamente la legislación y que vamos a ver que se es capaz de detectar el contenido en quinina que tiene. Y para ello nos vamos a ayudar de la fuente de radiación por la que yo voy a excitar esa molécula de quinina que tiene tanto la bebida de agua tónica como la disolución que yo he preparado Bueno, la vamos a excitar y mientras yo tenga la lámpara cedida yo voy a ser capaz de ver ese fenómeno, ¿de acuerdo? Este que le acabo de poner primero el tapón es el agua tónica y el otro es el que yo he preparado, ¿de acuerdo? A la vista son perfectamente en coloros, no me dice ahí que haya presencia de ningún puesto que sea fluorescente en la estructura. Cuando yo los excito, ¿veis? La luminiscencia azul, se ve perfectamente. De hecho esto lo habéis comprobado vosotros perfectamente, os habéis ido a una tampa, una discoteca. Cuando la ponen la luz negra, se llama luz negra, las tubos de luz ultravioleta, se ve. Tanto que bebe gin tónica como tónica, lo ve así, ¿verdad que sí? En el momento que yo quito la fuente de excitación, el fenómeno desaparece. Solamente es perceptible mientras dura la fuente de excitación. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué otra autoridad tiene? Pues es utilizada la luminiscencia en análisis criminalístico. Pues habéis visto cantidad de películas, no exactamente en las bombas, donde existe una prueba de sangre. Bien, en ese caso lo que hace la policía científica es utilizar una sustancia, un anuncio químico llamado luminol. El luminol es una sustancia química fácilmente oxidable y que al oxidarse forma un compuesto que es luminiscente. Entonces lo que hace la policía en esa zona donde hay sangre rocía con luminol, tiene que haber, el oxidante es agua oxigenada y cuando rocía se produce ese fenómeno. Pero, ¿por qué en la sangre? Pues esa reacción se cataliza, sabéis que un catalizador es una sustancia que está presente en una adhesión, no interviene directamente en la reacción, pero la facilita, puede acelerar la cinética, etc. En este caso, esa reacción está catalizada por el hierro. ¿Y dónde está el hierro? En el grupo HEMO de la sangre, es hierro 3. Pues aquí vamos a formar un complejo, esto es más lúdico que otra cosa. Habéis oído hablar de la tinta invisible, ¿verdad que sí? Y entonces, bueno, vosotros conocéis a lo mejor la tinta invisible, la más conocida es la reacción del ácido ascórbico, que es el limón, yo pinto con limón, paso una vela por debajo y yo veo el mensaje que está escrito. Bueno, pues aquí hay un mensaje escrito en este papel, que ha escrito María Jesús, y está escrita con un agente complejante que se llama subfocianuro. El subfocianuro forma complejos muy estables con el hierro, que son de color rojo sangre. Bien, entonces nosotros tenemos aquí hierro, de tal manera que esto es un rociador, es un spray. Cuando yo rocie la superficie donde está escrito con hierro, perdón, con subfocianuro un mensaje, se pondrá de manifiesto, el mensaje está aquí escrito, puesto que reaccionará exclusivamente con el hierro que está depositado sobre este papel. Mi cara, si puede ser, si puede ser hacia mi bata, no tan cerca, así, ¿bien? Sin miedo, aprieta.